Entre las medidas establecidas para este domingo se encuentran, en el artículo primero se restringe la circulación vial en algunos sectores y se establece los sentidos de circulación de conformidad a lo establecido en los anexos, en las zonas determinadas como puestos de votación que a continuación se mencionan. En el colegio Brooks Hill se prohíbe la circulación vehicular desde la entrada de la institución, en el coliseo de San Luis se restringe la circulación vehicular en la entrada frontal del coliseo, la ruta de evacuación serán por las vías alternas, en el colegio El Esfuerzo se restringe la circulación vehicular en la calle 16 hasta la carrera 14, entre sus intersecciones 15 con 16, ruta de evacuación serán las vías alternas. En el colegio Nataña se restringe la circulación vehicular en la carrera 10 entre sus intersecciones con las calles 18 y 19, la ruta de evacuación será la vía Canteras. En el colegio Luis Amigo se restringe la circulación vehicular en la calle 15 con carrera primera hasta la intersección de la Cruz Roja, la ruta de evacuación serán las vías alternas, en el colegio Bolivariano se permite el ingreso de un solo sentido por la carrera 4, Las entradas y salidas antes mencionadas tendrán orden de cierre a partir de las 6 de la mañana del 29 de mayo del 2022 hasta las 5 de la tarde del 29 de mayo del 2022 en el departamento de las Islas. En el artículo segundo se autoriza la facultad a la autoridad de tránsito otorgada a los cuerpos especializados de la Policía Nacional que ejercerán como una competencia de prevención, las autoridades militares y de la Policía para implementar restricciones vehiculares en las demás zonas de votación. La Policía Nacional en su especialidad de tránsito y transporte, el comando del departamento de las Islas, está facultada para establecer las medidas de control, flujo vehicular y las demás que consiguiera implementar en atención a la situación no previsible que se presente durante la jornada electoral. Corresponderá a la Secretaría de Movilidad a través de sus agentes de tránsito con apoyo de la Policía de Tránsito a velar por la seguridad vial y el cumplimiento de la presente disposición.